Hoy me pregunto qué será de ti Te tuve cerca y ahora estás tan lejos No me perdono, sé que te perdí Me hiciste daño pero sigo vivo Contigo yo me acostumbré a perder Mi corazón funciona sin latir ¡No! Trato de pensar que nada pierdo intentando Darle vuelta a todo y dejar irte tal vez Tres eran los héroes legendarios que hace poco no tenía en mi colección Y digo legendarios porque ha pasado mucho pero mucho Para que yo pueda conseguirlos Y al momento de hoy solo necesito a Red Hulk Para tener mi colección completa Hola a todos yo soy Sarengo Esto es En busca del último personaje legendario Hace poco acabo de conseguir a Atman y a gente Venom en la arena Vamos a recordar cómo conseguí a Atman de 4 estrellas Parecía un directo como muchos Hasta que sucedió lo siguiente Ya sabes que esto no falla No, ¿qué va a fallar eso? ¡Joder! ¡Joder yo! ¡Joder yo! ¡Joder yo! ¡Joder yo! ¡Joder yo! ¡Está bien! ¡Está bien Aspirina! Y ahora Después de haber ganado a Agente Venom en la arena Solo necesito a Red Hulk Así que vamos a abrir Algunos cristales para ver Si tenemos fortuna Y el día de hoy Completamos La ansiada colección de 4 estrellas Que por cierto Son aquellos personajes Que hasta el día de hoy Se pueden conseguir en cristales Ya que no estoy considerando A visión clásica A Deadpool Que por cierto ya lo tengo A Iron Fist Inmortal Kang Y Thanos Que lo consiguen Solo los 20 primeros Que han conquistado El laberinto de leyendas Al 100% Bueno Empecemos Son 3 cristales Espero conseguir Solo a Red Hulk Obviamente porque ya tengo A Agente Venom Y a Atman Voy a girar el primero A ver Espero Espero que Caban se apiade de mi Y me pueda Permitir que pueda conseguir A mi Red Hulk Y así completar La colección de mis personajes De 4 estrellas No Es un Ultron Creo que Ultron Ya lo tengo por 99 Así que Finalmente No está mal Son Skirlas De 5 estrellas Vamos a Girar un segundo cristal Veamos Lo voy a parar De acuerdo Por favor Red Hulk Red Hulk Red Hulk No Gamora Ya son dos veces Que lo estoy intentando Lo voy a restar Por 60 A ver Tiene que ser ahora Tiene que ser ahora O nunca Por favor Voy a dejar Que este cristal Se pare solo No voy a interrumpir El cristal Espero Espero Que hoy sea el día En que pueda Completar A los 3 Héroes Legendarios Que Me faltaban Todavía Conseguir Y ahora Y ahora Con Iron Man Pues No lo he conseguido No lo he conseguido Bueno Ya lo intentaré En otra ocasión De momento Pues Solo me queda Despedirme Si les ha gustado El video Dejen su dedo arriba Compártanlo Con sus amigos Y bueno Conmigo Será hasta Un nuevo Video Nos vemos Vamos Gracias por ver el video.